¿Qué es lo que vamos a hablar de prótesis removibles? De algo que vamos a hablar es de prótesis removibles. Ya especificamos lo que eran implantes. Prótesis removibles pueden ser flexibles, semiflexibles o en acrílico. Y tenemos diferentes calidades de acrílico, de alto impacto, o acrílico nacional o acrílico importado. Igualmente los dientes son nacionales o importados. Entonces tenemos Bioden, que son Neostetic, marcas nacionales, y marcas importadas. El solo hecho, también como les decía, ganchos semiflexibles, rosados, para que no se noten, porque desafortunadamente no tenemos capacidad de pagar un implante y entonces tenemos que tener dientes en boca, porque es nuestro diseño de sonrisa, dientes en boca con algo removible. Si vamos a hablar de prótesis, de lo que ustedes llaman cajas, pueden ir entre 650, 750, hasta 1.500.000, pero teniendo todos los dientes de una sola prótesis. Ya estaríamos hablando de superior e inferior. Entonces estaríamos hablando de 1.400.000, casi a 3 millones de pesos, toda superior e inferior. Estos precios tienen que referirse al año, a este año, estamos en el 2022. Entonces, ¿de qué depende esa diferencia entre 700 y 1.400.000? De la calidad de los dientes, de la calidad del acrílico, de si los ganchos son semiflexibles, de si los ganchos no se notan, porque yo normalmente no trabajo nada metálico. Sería bien complicado que un paciente me llegue a decir que era un removible. Entonces tengan en cuenta también de lo que les hablamos. Diseño de sonrisa, dientes en boca, implantes y todo lo que tiene que ver. Implantes y coronas son fijos. Y prótesis parciales y prótesis totales removibles. Y ahí vendría lo que les acabo de explicar. Calidad, cantidad de dientes tiene que ver, porque no es lo mismo que yo haga una prótesis removible con tres dientes, donde yo puedo hablar de 550. Entonces, por eso es que les pido, por favor, que nos pregunten. Y les pido, por favor, que también vengan y se hagan una evaluación. Así estén en el país que estén, ustedes pueden perfectamente tomarse en una foto con su celular. Nos mandan las fotos y nos mandan todas sus preguntas, tanto de diseño de sonrisa como de salud oral.